Hola amigos, hoy día les traigo esta rica crema pastelera de chocolate. Mira que riquísima, está buenísima y muy fácil de hacer. Así que vamos ahora con los ingredientes para que vean ustedes y comprueben lo fácil que es hacer esta crema pastelera de chocolate. Vamos con los ingredientes. Para esta ración entonces tan rica de pastelera de chocolate vamos a ocupar medio litro de leche entera, 100 gramos de azúcar, 30 gramos de maicena, 15 de cacao en polvo, 3 yemas y un huevo entero. Vamos a echar todo a la cacerola. Vamos a echar la leche y todos los ingredientes y vamos a ir revolviendo, revolviendo hasta que esto tenga su espesor y ahí lo retiramos. Así que vamos a empezar poniendo la leche, vamos a ponerle al fuego, ponemos el azúcar, un huevo entero y vamos a usar entonces las yemas de este otro. Las claras las vamos a poner en este mismo, en esta misma jarrita, vamos a ir dejando las claras porque vamos a ocupar solo las yemas. Así. Y vamos a hacer una pastelera de chocolate riquísima. Para rellenar, infinidad de pasteles y cositas ricas. Queda buenísima y la verdad que esta forma de hacerla es muy fácil porque no es andar calentando la leche, después disolviendo la maicena, etcétera, etcétera. No, aquí todo junto. Y la verdad que queda muy buena, eh. Y la maicena. Y la maicena. Vamos a remover un poquitín esto y vamos a verter la maicena. Y así vamos a estar entonces hasta que esto tome su espesor. Que cuando ya empieza como a hervir, ya hay que darle unos minutos al fuego más suave. Y que esto vaya tomando cuerpo y ya se apaga y se deja enfriar. Para rellenar, como les digo, bizcochos, pasteles, oh, estos pequeñitos, los, los, como unos muffins también que haces uno y los rellenas. ¿Cierto? Está muy buena. Así que vamos a ir revolviendo, revolviendo. Y ya les mostraré cómo va quedando esta rica pastelera de chocolate. Bueno, amigos, esto ya está espesando. Mira, así, ¿ves? Vamos a revolver, revolver. Y ahora vamos a dejar unos 3 o 5 minutos. Y ya la retiraremos y la pondremos en el bol que la vamos a guardar para el trío. Así de simple es la que tenemos la pastelera de chocolate. No hay que dejar de remover porque si no, se nos va a pegar. Hay que remover siempre, remover, remover. Así que nada, eso era todo. La crema pastelera, ya la mostraremos cuando la tengamos lista. Pues ya la tenemos lista. Ahora la pasaremos a nuestro bol donde la guardaremos. Mira que rica quedó. Está buenísima. Pues ahí tenemos una súper rica pastelera. Ahora la dejamos enfriar aquí en temperatura ambiente. Le pondremos un film transparente para que toque, para que se nos vaya enfriando y no se nos forme una capa dura. Entonces pondremos un plástico aquí, en silica, que toque la crema. Vamos a buscar. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a ponerlo. Que se junte, ¿cierto? Ahí. Que toque el plástico que toque la crema. Para que no se forme una capa ahí dura, una costra de crema. Así. Pues ahí la dejaremos entonces enfriar. Así. Y ya volveremos cuando esté fría y a ver qué vamos a rellenar con ella. Bueno amigos, ya tenemos lista nuestra crema. Le vamos a quitar el plástico. Y vamos a mostrarle lo bien que quedó. La vamos a pasar a una tacita blanca que tengo yo aquí para presentarla. Está buenísima. Está buenísima. Quedó perfecta. Mirad. Mira qué rica nos ha quedado la crema pastelera de chocolate. Ya vieron lo facilísimo que es. Y nada. No se tarda nada, nada, nada en hacerla. Así que a preparar esta rica crema de chocolate para rellenar los postres que ustedes quieran. Para unos churros incluso. Cuando está calentito, comer unos churros. Qué bueno. Nos vemos en una próxima receta. Adiós.